¡Ay, pero qué maravilla! Smoothie para refirmar la piel. Este smoothie te ayudará a producir colágeno y prevenir arrugas. Además, tendrás una piel más firme. Sus frutas evitan la oxidación de las células y el envejecimiento prematuro. También hidratan, refrescan y tienen efectos diuréticos. Ingredientes. Una taza de leche puede ser de soya, de almendra, de arroz. De preferencia, un kiwi y cinco fresas frías. Modo de preparación. Mezcla todos los ingredientes en tu licuadora y sírvelo frío y delicioso. Te ayudará a reforzar el sistema inmune por un alto contenido en vitamina C y es ideal para esta temporada de invierno ya que evita las enfermedades comunes. Una delicia hecha smoothie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!